bendito amado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar mi jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo amado jesús te damos infinitas gracias por tu presencia sacramental en medio de nosotros te damos infinitas gracias porque tu palabra siempre nos exhorta siempre nos anima para darte una respuesta afirmativa no dejar que las seducciones del mundo ni nada que pueda entorpecer que esta fe sea escondida lo hagamos tú nos has dado una fe desde el bautismo y estamos llamados a no dejarla apagar no en vano nuestros padrinos nuestros padres encendieron aquella luz por nosotros con el objetivo de que nunca fuera apagada ni escondida ni debajo de la mesa ni debajo de una cama es decir no ser oculta de nuestra vida todo lo contrario ponerla delante de todos para que alumna hoy señor te pedimos para que esa luz nunca se apague que nos des cada día más fe aumento de fe amor y sobre todo ser lo apostólico para encender a otros que están apagados especialmente oramos en este día por todos nuestros niños adolescentes y jóvenes para que no se avergüencen de la fe que han recibido esa palabra que ha tocado sus corazones que no la oculten porque si la ocultan se les va a quitar no porque tú te las quites sino porque el mundo las amistades la adversidad les puede apagar esa fe en tus manos colocamos señor también a nuestros enfermos a toda la red de amigos oramos por el canal para que esta señal nunca se apague oramos también por los que están de duelo por aquellos que han perdido seres queridos dale señor la fortaleza y el consuelo y a estos seres queridos el descanso eterno mi jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo a tan grande sacramento adoremos con fervor y a jesús aquí presente renovemos nuestro amor acudamos todos juntos al encuentro del señor gloria al padre omnipotente y a su hijo el redentor y al de ambos procedente el espíritu de amor tributemos igualmente al avanza gloria y honor amén bendito sea bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea bendito sea el nombre de jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea bendito sea el espíritu de jesús bendito sea el espíritu santo consolador bendita sea la excelsa madre de dios maría santísima bendita sea la excelsa madre de dios maría santísima bendita su santa e inmaculada concepción bendita sea bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de maría virgen y madre bendito sea san josé su castísimo esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos les diste señor el pan del cielo o dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por cristo nuestro señor amén amén